Pues mira, siempre se dice muchas gracias por la apertura y recibirnos, pues es su obligación. Tienen que escucharnos, han estado viviendo con distintas organizaciones, digo yo como actriz, bueno, vengo de parte, conjunto con el colectivo El Grito Más Fuerte, pero es importante escucharnos, o sea que tienen que escuchar los senadores, el legislativo tendrían que escuchar, cada una de estas organizaciones que se especializan en las distintas ramas que han dicho y como les compete esta ley, esta reforma de telecomunicaciones que realmente es de alarmar, a alertar al pueblo mexicano de todo lo que implicaría si se acepta como está. ¿Usted la rechaza en el principio? Sí, por supuesto, sí, 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 la reforma de telecomunicaciones, la reforma de Televisa, la reforma de todo lo que viene mencionándose, ya que ya hablamos desde años atrás, pues sí, o sea, de esta manera en cómo en la letra chiquita, en estas leyes secundarias, se puede acabar, o sea, aparenta que hay cambios, reformas y para el bienestar en general, y entonces vemos en la letra de las leyes secundarias, es lo que se está buscando y peleando, que ahí podría pasar, pues lo que no queremos ser, pasa, que no lo necesitamos. Son muchos puntos, es un complejo, no estoy al tanto de todo, no soy especialista en eso, pero sí entiendo que mis derechos, como ciudadana, que mis derechos están siendo afectados, que es lo que todos me deberían entender. Gracias. Gracias.